Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean todos bienvenidos. Yo soy Alexo, esto es Mundo Alexo y el día de hoy vamos a ver... Perú fabrica tanques de guerra, qué locura. Esto hay que verlo. O sea, yo no lo he visto, yo necesito ver esto. Y vamos a verlo en vivo. Por favor, vaya dejando su pulgarzazo arriba. A mí me interesa todo esto, todo lo que haga Perú. Como yo vivo aquí, yo no seré peruano, pero yo vivo aquí y a mí me importa todo lo que pase aquí. Me explico. Como estoy viviendo acá, quiero saber cómo va la economía, quiero saber cómo va la industria, quiero saber cómo está esto. Y enterarme de cositas, ¿no? Y hacerles enterar a ustedes también, porque veo que mucha gente se entera gracias a que yo me entero, ¿no? Entonces eso está chévere, porque es como recíproco. Bueno, ahí empezamos bien. Mira, es una bazooka. Bazooka Made in Perú. Vamos a ver. El video se llama Empresa peruana fabrica armamento bélico. Diseños casanave S.A. Hola, ¿cómo está? Bienvenidos a un nuevo video desde su canal. Te preguntaste si en el Perú. ¿Qué? ¿Qué dijo? Te vas desde el Perú. ¿Qué dice, brother? Tradúceme, Jaime, porfa. Jaime es traductor de videos. Te preguntaste si en el Perú. Ya, te preguntaste si en el Perú. Eso fue lo que dijo. Te preguntaste si parece portugués. ¿Hay una empresa que se dedica a fabricar armamento muy aparte del ejército? Pues claro que sí. Hace años nació la primera empresa peruana que se metió de lleno a este nicho de mercado. Me gusta el video, me gusta la información, pero la forma en que habla me cuesta. Pero creo que es portugués intentando hablar español, no sé, me parece. Sin embargo, el poco apoyo del gobierno pone en peligro su existencia. Por ruso. Se está yendo a otros lares para poder crecer y no desaparecer. Qué locura esos helicópteros de guerra que ya eran drones. O sea, los drones se fijaron de este modelo de helicóptero. De ese que está ahí, miren. Es un drone gigante. Pero esto existe antes que los drones. Vamos a darle un poquito... Bueno, vamos a seguir mirando. Te hablamos de diseños cazanave SA. Pero antes, veamos un poco de la historia de esta empresa. Antes de continuar con el video, debo aclarar que hay muchas otras... Esos son reales, esas bazookas. Mira, se ven como raritas, ¿no? Son reales, así son. Qué loco. O sea, se ven como no tan reales. Por el color, me imagino. ...de esta empresa. Antes de continuar con el video, debo aclarar que hay muchas otras empresas peruanas. Pero estas son estatales. O sea, le pertenecen al gobierno. Claro. Si quieres que haga... O sea, hay empresas que le pertenecen al gobierno y él está hablando de una privada que es esta, cazanave SA. Un especial de empresas peruanas que se dedican al rubro militar. Déjenme sus respuestas en los comentarios. Ok, estoy lindo. Entre los años de 1980 y 2000, el Perú estaba en una crisis a gran escala con el terrorismo. Junto a una grave crisis económica. ¿Quién de los del público pertenece a esta época? ¿O su papá perteneció a esta época? ¿O quién vivió algo de esto? Es una locura, ¿ves? Es una locura, ¿ves? Por eso, esa gente de ese tiempo. Mira, qué locura, ¿ves? Y terminando con una hiperinflación devastadora que afectaría gravemente al Perú. Durante esos años, se necesitaba mano de obra urgente para crear material bélico y hacer frente a los terroristas y a los narcotraficantes que azotaban cada día al Perú. Esa época debió haber sido un infierno, de verdad. Esa época no se la deseo a nadie, de verdad. Es una locura. Si fuera poco, también enfrentar una guerra pendiente... ¿Qué edad tenías cuando lo viviste? Porque tú no eres tan viejito, que yo sepa, ¿no? Tú estabas niño, tendrías como cuatro años más o menos, seis años. Más o menos. ...con el Ecuador. Durante esos periodos, sin perjudicar más la economía, se habrían fabricado armas y realizado modernizaciones del material existente. Mira esta vaina, qué locura, don. Mira esta, mira esta de aquí. Esta amarilla, esta como color beige. Esto se ve que te va a traspasar todo. O sea, si te toca, te explotas. Usado en el conflicto contra el Ecuador en el año de 1981. Esto, con el fin de detener la arremetida terrorista que era lo más importante. Y se pudo hacer gracias a una empresa relativamente desconocida que ayudaba... Qué locura, mira esta, mira esta, que es súper locura. ...en sus operaciones en conjunto con la Marina. A mí no me gustan las armas. Yo les tengo mucho respeto. A mí no me gustan las armas, pero entiendo que son necesarias para defender, ¿no? Pero no me gustan, no me gustan. Me da miedo tener que a mí... Yo me acuerdo que en un campo me prestaron un rifle y yo lo llegué a disparar. Una escopeta, un rifle, no sé qué. Creo que era una escopeta. Porque me hizo duro así, ¡boom! Y le di al blanco y todo. O sea, fue divertido. Estaba yo adolescente y tal. Pero, digamos, analizando todo, me he dado cuenta que a mí no me gustan las armas. El primer fusil hecho en el vero. El primer fusil peruano, a ver. Fabricado en Nacional Made in Bel... Bueno, este no es, porque este es Made in Belguín. Pero era este modelo. Un tiempo después, en el año 2003, ya derrotado el terrorismo, el ejército peruano entendió que debía seguir con el desarrollo de las armas y del material bélico. Aunque tuvieron muy poco presupuesto, se había fundado la empresa Desarrollos Industriales Casanave, que actualmente... Luego, para la época, nada mal. Nada mal para la época. Era lo que... Se llama Diseños Casanave Internacional LLC, siendo esta la responsable de la modernización y creación de los materiales bélicos en Alparo. Según la empresa, fueron ellos quienes modernizaron las armas durante la crisis del año de 1981. Su fundación... Este no es el señor que... Este es militar. Este es militar. Este señor es militar. El ingeniero Sergio Casanave Gelopana, un inspirador y fanático de la... Se parece mucho al militar que... Cuando estaba el toque de la cuestión esta... Se parece mucho, pero no, no es. Las armas de fuego, aunque lo que más le agrada son los fusiles de asalto de aquellos tiempos, como el AK-47 y el M-16. Este AK-47 es súper famoso. Es una de las armas, digamos, más portátiles y letales que existe a nivel de persona. O sea, de un ser humano. ¿Me entiendes? No un tanque ni nada, sino que una persona que cargue un arma. Esta es como la más versátil, ligera y contundente. No soy especialista en armas de fuego, así que si me confundo, no duden en corregirme. Así aprendemos todos. Continuemos con el video. El ingeniero tuvo la idea de crear un arma que fuera 100% peruana. Al principio, el presupuesto era muy escaso, debido a que la empresa en sus inicios tuvo de igual manera pérdidas económicas producto del terrorismo que hubo. Qué loco. Igual, no les... Obvio. Pero me pregunto, me pregunto yo, si ese fusil ya existe, los planos ya existen, las patentes ya existen, simplemente tú lo fabricas porque fabricas la pieza y todo esto, y más en Perú por esto, ¿no? Pero los planos son de otra persona que lo inventó, lo diseñó y todo. No puedes tener problemas legales por estar copiando un plano de un AK-47 o un FAL o lo que sea. O sea, no puedes meterte en problemas legales. O sea, es mi pregunta, no lo sé, yo no sé nada de eso. Pero me parece que si tú haces un arma con un diseño y un plano que ya existe, te puede caer una multa grandota. A veces. Anteriormente. Ya se habían realizado modernizaciones. Brutal. Una de ellas es el fusil de combate FN FAL modelo 50-06. FAL. Del que Casanave se basó. Es así como Casanave tomó de ejemplo... Ah, ya, aquí estamos resolviendo mi duda. Este fusil para crear un arma propia del Perú. Ya. Dando como resultado un arma creada a partir de una solución práctica y económica. ¿Pero cuál es? Empleando materiales y sistemas de última generación con costos muy por debajo del de un arma nueva. Y alargando significativamente... Qué loco, eso es lo bueno de la falta de, ¿no? O sea, cuando tú tienes una falta de algo, por ejemplo dinero o materiales o lo que sea, tú te la ingenias y por lo general haces un producto mucho más económico pero igual de bueno, ¿no? Qué loco, qué loco. Efectivamente la vida útil del arma. Gracias a esto, dio como resultado la familia de fusiles SC-2000. Esto, por las iniciales SC, es un acrónimo de Sergio Casanave. Nombre de su creador y su respectivo... Ese es mi diseño, aquí no me saca nadie. Año de diseño. La empresa fabrica a menudo para las Fuerzas Armadas, así como también para policías y terceros. El gran salto para la empresa llegó en el año 2005, cuando fabrican... El FAL, para los que no sepan, yo sé algo de armas, no me gustan pero me documento un poco, ¿no? No sé muchísimo pero sé lo que... algo, algo. El FAL es un arma súper portátil, por decirlo así. No es chiquitita, no te la metes en un bolsillo pero te la puedes llevar así. Y es un arma todo en uno. Tú, desde un FAL, puedes disparar bala por bala, puedes ponerlo en ráfaga, puedes ponerle una granada en la punta y te la lanza. O sea, es una locura, es un arma súper completa. El fusil SC-2005, 100% en el Perú. Esta es una actualización peruana propuesta para el FN FAL. Y a su vez, se basa en el fusil belga, pero con toques más modernos y una ligera mejoría en sus características. No es una copia exacta del FN FAL, ya que la empresa no posee la licencia de la empresa belga FN Herstal. Y por lo tanto, sus armas fueron fabricadas con una culata y materiales distintos, para evitar parecerse. El fusil peruano dispara los cartuchos de... Es como que te copio, pero le cambio por aquí, para que no sea el mismo y no me puedes demandar. 7,62x51 de la OTAN, y también los 5,56x45 de la OTAN, y es compatible con los cargadores Estaná. Fue diseñado por el ingeniero Sergio Casanare, y fueron fabricadas con el fin de reemplazar a los FN FAL y promover la industria armamentística en el Perú. Qué loco. Bueno, actualidad. Eso fue la historia. Ahora vamos a ver cómo está el tema ahorita con las armas Made in Perú. Saludos, Inca. ¿Qué es esto? Que alguien me explique, antes de que él lo explique, que alguien me diga qué es esto. Por favor. ¿Qué es esto? Son misiles. ¡Qué locura! Actualmente, Diseños Casanave es una empresa peruana líder especializada en la fabricación de municiones de entrenamiento para las Fuerzas Armadas en América Latina. Con más de 30 años de experiencia en el sector, Diseños Casanave se ha convertido en sinónimo de eficiencia, ya que ha estado desarrollando productos de alta calidad, ideales para las necesidades militares. ¡Qué locura, brother! Mira el tamaño de esas balas. ...citares más exigentes. Actualmente, las Fuerzas Armadas del Perú, así como las Fuerzas Armadas de otros países de la región, están utilizando... Una cosa que a mí me gusta de Perú es esto. Perú tiene una necesidad y la desarrolla. ¿Me explico? O sea, porque muchos países compran. Por ejemplo, le compran a Estados Unidos, le compran a Rusia, le compran a Alemania, le compran X. El Perú tiene una necesidad, pero en este momento estamos hablando de armamento bélico, balas, fusiles, X, y los fabrica. Ve cómo están hechos los... yo lo puedo hacer y lo hago, ¿me entiendes? Eso es una de las cosas que a mí me encanta de Perú. Utilizando los blancos de práctica de Diseños Casanave para entrenamientos de tiro, como parte de su política de investigación y desarrollo. Diseños Casanave cuenta en la actualidad con diversos acuerdos y contratos con países como Panamá, Ucrania y Estados Unidos para el montaje... Tiene socios internacionales, brother. Y fabricación de componentes eléctricos, electrónicos, mecánicos, etc. Para uso civil y militar. El Sistema SC-2010... ¿Qué? ¿Para uso civil y militar? Para uso civil y militar. Ponentes eléctricos, electrónicos, mecánicos, etc. Para uso civil y militar. ¿Qué? El Sistema SC-2010. HPMBWS está en uso por algunos países de la OTAN y más de 20 países en el mundo. Está loco. Otros proyectos innovadores de Casanave. Oh, qué buena, qué buena. Es como la teletienda. Otros proyectos innovadores Casanave. Por 19.95. El tanque de guerra, el Tifón 2A. Es un tanque principal de combate. Desarrollado por el ingeniero Sergio Casanave. Qué bueno que se llame Tifón. Y lo muestran dando vueltas. Tifón. El tanque de guerra, el Tifón 2A. Es un tanque principal de combate. Desarrollado por el ingeniero Sergio Casanave y la empresa ucraniana. Ahí les dejo el nombre. Qué chévere. Debe ser que tu hijo te pregunte. Papá, ¿cuál es tu trabajo? Y tú le dices. No, yo fabrico tanques de guerra. ¡Hala, mía! ¡Ja, ja, ja! Qué brutal. El Tifón 2A. Es la culminación de una serie de modelos. No todos los países tienen el lujo de decir. Yo hago mi propio tanque de guerra. Que ya vienen los pesimistas a decir. Ay, seguro son malísimos. Seguro le disparas con un hisopo y se rompen. Hermano, son tanques de guerra, papá. Realizados en base al modelo T-55 AGM. A que a su vez está basado en el tanque mediano T-55. Este vehículo. Qué locura. Se diseñó con el objetivo de reemplazar los viejos tanques T-55 de origen soviético. Es que yo veo de origen soviético. Pero lamentablemente para este... Es que yo veo y es como eso. Yo tengo algo, necesito. Te compro, ¿ya? Te compro uno. Veo cómo está hecho. Lo desarmo y ya, ya. Llamo a la gente. Mira, tú puedes hacer esto. No. El otro. Tú puedes hacer esto. Bueno, yo puedo hacer las ruedas. Dale, haz las ruedas. Tú puedes hacer esto. Bueno, yo puedo hacer la base giratoria. Ya. Es así. Copia. Copia todo y lo hace a su manera. Qué brutal. Esta empresa, el Perú no compró ni uno de estas unidades. ¿Ves? Algunos de los países que adquirieron son Argelia, Angola y Camboya. Perú vende tanques. Qué loco. Qué loco. Qué loco. ¿Tú crees que yo sabía este dato? Perú vende tanques de guerra. Ha vendido tanques de guerra. A países. Qué loco, brother. Esto es. Esto es bueno. O sea, esto es. Esto es negocio. El Bat Lobo. Mira, un buggy. Un buggy. Yo lo conozco como buggy. Un Bat Lobo. El vehículo multipropósito fue creado originalmente para las Fuerzas Armadas de Perú. Y se vio por primera vez en el año 2005. El diseño fue realizado por el ingeniero Sergio Casanar. Qué locura. El marco del proyecto 10 de dos. Ese Sergio es un pro diseñando cosas, ¿eh? O copiándolas porque esto es un buggy, literal. Pero le dobla el tubo un poquito más y aquí le pongo dos tubos adelante y ya es otro diseño. No es el, no es un buggy, buggy. Este es un, el nombre que dijeron ahí. O sea, es como copiar algo que existe, cambiarlo y ya. Es mi diseño, ¿me entiendes? Pero bien, está bien. No hay que reinventar la rueda. Ha transportado a diferentes países con motores más potentes y variantes de armamento de cada país. El Perú adquirió 210 unidades. Angola, 50. Guinea, 12. Honduras, 12. Nigeria, 15. Y Ucrania, 12 unidades. Perú es brutal, Perú, Perú es brutal. Es que Perú sorprende, a mí me sorprende. Es que cada día que me entero de algo, me sorprendo más. Alacrán 1, 2 y 3. Alacrán. Modificados. ¿Saben lo que es un alacrán, no? Un alacrán es un escorpión. Para los que no sepan, un alacrán es un escorpión. Este se llama alacrán. Diseños casanave. Juntamente con la Universidad Nacional de Ingeniería sobre los chasis de los AMX. Sí, sí tiene un diseño muy parecido a un escorpión. Mira, aquí tiene así como el cosito, ¿no? Equipados con misiles antitanque Cornet E y ametralladoras Bromming M2HB. El Perú tiene 24 de estas. Un tanque con misiles antitanque. Estos misiles le meten a un tanque y ese tanque ya fue. Unidades. Además de crear un misil antitanque rayo. Para las Fuerzas Armadas del Perú, la cual está en etapa de prueba. Un rayo láser. No. Por último, Casanave y FAME proponen al ejército del Perú dos nuevas variantes del AMX-13 y el M-113 con cañones ligeros de 30 milímetros. Esperemos que estos proyectos puedan ser aprobados por el ejército del Perú. ¡Qué locura! La cruda realidad del ejército del Perú. Oh, no todo puede ser bueno, amigos. Ya me esto. Todo fue hermoso. Ahora viene la cruda realidad. Ya te están preparando. Este video está muy bien hecho, ¿eh? Este video está muy bien hecho. Te engancha, te da tal, te da el sabor, te endulza, te pone bonito el plato. Después que te lo comes, viene la cruda realidad del ejército del Perú. La cruda realidad del ejército del Perú. A ver, ¿cuál es la cruda realidad? El ingeniero Sergio Casanave Kelopana considera que el gobierno del Perú no está financiando de manera adecuada los requerimientos de mantenimiento de las Fuerzas Armadas, ni qué decir de los proyectos de modernización de los institutos armados. Ah, ok. Es decir, que el gobierno compró sus tanques, todo esto, pero no le está dando el mantenimiento adecuado. El ingeniero Casanave sostiene que se repite la historia, que aparentemente en el Perú está condenado a repetir los mismos errores que por años nos han limitado. Según el empresario y analista de defensa, la actual administración estatal... Los gobiernos siempre... Cerrados, mente cerrada, ¿sabes? Se ha abocado en temas de efecto mediático. Y está relegando los requerimientos de las Fuerzas Armadas a un rol secundario de apoyo en casos de desastres naturales, de apoyo a defensa civil y a operaciones de rescate en zonas declaradas de emergencia. Las Fuerzas Armadas del Perú están respondiendo con prontitud y acuden con sus vehículos y aeronálogos... ¡Qué brutal! Y está hecho aquí en Perú, aquí está la banderita. No es un video gringo, ¿qué tal? No, no. Un puente móvil. Yo manejo esto, me meto en el hueco, pongo el puente, pasan, lo recojo y... ¡Qué loco! Las Fuerzas Armadas del Perú están respondiendo con prontitud y acuden con sus vehículos y aeronaves en auxilio de la población civil afectada por lluvias, huaicos y desbordes de ríos. ¡Qué loco! Casa Nave resalta la dificultad actual para satisfacer los requerimientos militares ante la negativa a liberar presupuestos para... ¡Ay, no! ¿Qué tal? Que el ejército de Perú, no sé qué... Bueno, eso es... Eso es peligrosito. Tales Fínez sostiene que es un tema político más que castrense, que no se le está prestando la debida atención a las múltiples necesidades de los institutos armados. Triste. Y que en la actualidad, la operatividad de la Fuerza Aérea, Marina y el Ejército está reducida. Bueno... ¡Casa... ¡No! Como todo, fuga de talentos, lo dije en el video anterior. Casa Sana... Casa Nave se va de Perú. Casa Nave se va de Perú. Aquí dice se va de Perú, mira aquí atrás, se va, ¿ya? Para que no vean que estoy inventando. Lamentablemente, esta empresa por el poco apoyo que hay por el Estado, está trasladándose a otro país. Precisamente Estados Unidos, donde quiere encontrar más mercados. Y así no... Es la historia de nunca acabar. En todo, en todos los avances, le pasó al tipo del automóvil, le pasó al otro, ahora le está pasando al diseñador de tanques y todo. Pero el ingeniero Sergio Casa Nave indicó que sus divisiones en Perú estarán activas. Y tiene muchas esperanzas en los próximos gobiernos en nuestro país. Esperemos que esto pueda cambiar por el bien de nuestro ejército. Y tú, ¿sabías sobre la existencia de esta empresa? Los leo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte a este canal para próximos videos. ¡Siempre pasa! Ay, qué rabia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son así gobernantes? ¿Por qué no pueden ver más allá de sus narices? ¿Por qué no pueden apoyar al talento peruano? y desde que, desde Perú ¿me entiendes? porque plata hay dinero hay si te ha gustado por favor dale un pulgarcito arriba, si no pues puedes dejarme un comentario diciéndome, igual si sí puedes dejar un comentario, yo siempre leo los comentarios este, aquí te dejo un par de videos para que los mires y de este lado por supuesto una bolita para que le des ahí, click y te puedas suscribir y así juntos podemos llegar a los 100 mil suscriptores que esta es la meta que tenemos, así que nos vemos en el próximo video, chao y Dios te bendiga